A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa, y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Como el escape que ella le meta ram-pam Ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Cuando yo le doy como el escape suena ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no es que sea nalgota esta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Con ni una falta de respeto Mami que sea nalgota no perre de ni una gota Tu gasto era un idiota y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami, mami ponte esa ta Muevelo como una maca pa atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata, solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me lo veo un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo roto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta Que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Eh Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en China Ah Es el Mesa trap To' los culo pa' atrás Ajá Andamo' a la fina Pa' que mueva Andamo' a la fina Ey La motoria a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram pa pam Ram pa pam Y me encanta Cuando yo le doy como el escape Y suena ram pa pam Ram pa pam Y me encanta Sé que no tiene nada santa Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no se hacen al gota ta' criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que hacen al gota no perre Ni una gota tu gastuera Un idiota y yo le di un tate quieto Pa pa Mesa atrás Mami ponte el santa Muevelo como una maca pa' atrás Si yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me ofrego un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llamo a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam Ram papam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram papam Ram papam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Bailando una cumbia Botando la pena Eh Mesa trap Palo rey Rodri Molina La puso en china Es el mes atrás Todos los culos pa' atrás Andamo' a la fina 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 A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo resto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram papam Ram papam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram papam Ram papam Y me encanta Que ella no es santa Hizo una ram papam Ram papam Y me encanta Cuando yo le doy como el escape Hizo una ram papam Ram papam Y le encanta Es que no tiene na' de santa Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no que sea nalgota ta' criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mi una falta de respeto Mami' que esa nalgota no perre' ni una gota Tu gasto eres un idiota Y yo le doy un tate quieto Pa' pa' Mesa atrás Mami' Mami' ponte santa Muevelo como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos pa' esos finos En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me vuelvo a un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Y yo quiero Y como le escape que le meta Ram-papam Ram-papan Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-papam Ram-papam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moti La rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nade santa Y como le escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia, matando la pena Sin culpa ni pena, fumando una vela Bailando una cumbia, matando la pena Mesa trap, palo rey, Rory Molina, la puso en China Es el mes atrás, todos los culos pa' atrás Andamos a la fina, andamos a la fina La motora gasolina, pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa, y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Rampapam, rampapam y le encanta Como el escape que ella le meta Rampapam, rampapam y me encanta Que ella no es santa Hizo una rampapam, rampapam y me encanta Cuando yo le doy como el escape suena Rampapam, rampapam y me encanta Sé que no tenés nada de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no es esa inalgota, está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mí una falta de respeto Mami, que esa inalgota no perre Ni una gota, tu gasto era un idiota Y yo le doy un tate quieto Mesa atrás Mami, mami, ponte el santa Más loco, mamá, me escapa atrás Que yo te tiro la paca, que me gane del trap Yo soy tato con mi bicho, yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata, lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata, solo quemamos fino Si esa chorita es sicaria, yo me voy a un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo ratito y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa trap Palo rey Rodri Molina La puso en China Es el mes atrap Todos los culos pa' atrás Andamos a la feina Pa' que muevemos la fina Ey Y la motora es gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llamo a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Cuando yo le doy como el escape Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Sé que no tiene na' de santa Mami que se enalgota no perre Ni una gota tu alto eres ni idiota Y yo le di un tate quieto Mesa traga Mami Mami ponte esa tama' de loco Ma' una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos besos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita es sicaria yo me abro a un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellackear Ahora en el rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Bailando una vela Mesa trap Bailo rey Rory Molina La puso en China Es el mes atras To' los culo pa' atras Andamo' a la fina Andamo' a la fina Bailando una bolina La piso en China Y la motora gasolina, pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vam' a bellaquear Ahora ni los ratis no pueden parar Y como le escape que le meta ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Como le escape que ella le meta ram-pam-pam Ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-ram-pam y me encanta Cuando yo le doy como le escape suena ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no se hacen al gota, te acrimina En el medio yo le meto Es que habíamos en jarras recheto Pa' mí una falta de respeto Mami, que hacen al gota, no perre Ni una gota, tú gasto, eres un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami, mami, ponte el sata Májelo como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca, que me gane el trap Yo soy tonto con mi bicho, yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata, lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata, solo quemamos fino Si esa chorita sicaria, yo me pego a un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora nido al rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam Y le encanta como le escape que ya le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam Y me encanta que ya no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Me está dando la pena Mesa atrap Bailo rey Rory Molina La puso en China Es el Mesa atrap Todos los culos pa' atras Andamo' a la fina Andamo' a la fina Hey El motor a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta Cuando yo le doy como el escape suena Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene nada santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no sé esa nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa mí una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre Ni una gota Tu gasto eres un idiota Y yo le doy un tate quieto Mesa trans Mami Mami ponte esa tala Malo como una marca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos besos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me vengo a un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa' pam Ram pa' pan y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa' pam Ram pa' pan y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la mota y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa trap Polo rey Rory Molina La puso en China Es el Mesa trap To' los culo pa' atrás Andamo' a la fina Andamo' a la fina Ey Y la motora a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la mota y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena Ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rate y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam Ram pam pam Y le encanta Ram pam pam Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta que ella no es santa Y suena Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta Cuando yo le doy como le escape y suena Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta Sé que no tiene na' de santa A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como nos piensan algo está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que sea nalgota no perre Ni una gota tu gato era un idiota Y yo le doy un tate quieto Mesa atrás Mami Mami ponte el santa Muevelo como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos pasos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me ofrego un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam Ram pa pan y le encanta Como al escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pan y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como al escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Fumando una vela Bailando una cumbia Me está dando la pena Eh Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en China Ah Es el mes atrás To' los culo pa' atrás Ajá Andamo' a la fina Pa' que mueva Andamo' a la fina Ey Y pilo motor a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pa' pam Ram pa' pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram pa' pam Ram pa' pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram pa' pam Ram pa' pam Y me encanta Cuando yo le doy como el escape suena ram pa' pam Ram pa' pam Y me encanta Sé que no tiene nada de santa A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no es que sea nalgota esta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que sea nalgota no perre' ni una gota Tu gasto era un idiota y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami ponte santa Muevelo como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me ofre' un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llamo a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora en el rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como al escape que le meta Hey Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Hey Mesa trap Polo rey Rory Molina La puso en China Ah Es el mes atrás To' los culo pa' atrás Andamo' a la fina Andamo' a la fina Andamo' a la fina Hey Y la motoria a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta Que ella no es santa Hizo una ram-pam Ram-pam-pam Y me encanta Cuando yo le doy como al escape Hizo una ram-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene na' de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas está te envidian de frente mal Y como no se hace nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mí una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre Ni una gota tu gato era un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami ponte el santa Muevelo como una marca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy toto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos pa' esos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me hago un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como le escape que le meta Hey Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Eh Más atrap Palo rey Rodri Molina La puso en China Es el más atrap Todos los culos pa' atrás Andamos a la fina Andamos a la fina Andamos a la fina Y la motora a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam A mi me encanta que ella no es santa Hizo una ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Cuando yo le doy como el escape Hizo una ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Sé que no tiene na' de santa A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas hasta te envidian de frente mal Y como no que se nalgota hasta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que se nalgota no perre Ni una gota tu gasto era un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa trae Mami Mami ponte el santa Mueve loco Ma una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca Que me gane del trap Yo soy tato con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro Mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos paso fino En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos finos Si esa chorita sicaria Yo me voy a un asesino Y la cosa suena Ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo ratito y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como el escape que le meta Hey Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa atrap Polo rey Rory Molina La puso en China Es el Mesa atrap To' los culo pa' atras Andamo' a la fina Andamo' a la fina Andamo' a la fina Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como el escape que ella le meta ram pa pam Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram pa pam Ram pa pam Y me encanta Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas están te envidian de frente mal Y como no es que se nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Con mi una falta de respeto Mami que se nalgota no perre Ni una gota tú a tu era un idiota Y yo le ayúntate quieto Mesa atrás Mami ponte santa Mami ponte santa Mami loco como una maca pa atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos besos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me vuelvo un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellackear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta Que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como el escape que le meta Hey Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Hey Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en china Es el mes atras To' los culo pa' atras Quiero pa' atras Pa' atras Andamo' a la fina Pa' atras Pa' atras Mesa Mesa Y la cosa suena Ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pa' pam Ram pa' pam Ram pa' pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram pa' pam Ram pa' pam Y me encanta Que ella no es santa Y suena Ram pa' pam Ram pa' pam Y me encanta Que ella no es santa Cuando yo le doy como el escape suena Ram pa' pam Ram pa' pam Ram pa' pam Y le encanta Que ella no tiene nada Mami me volvió loco Tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no es que esa nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre' ni una gota Tu gasto eres un idiota y yo le ayúntate quieto Mesa atras Mami ponte el santa Muevelo como una maca pa' atrás Si yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me ofrego un asesino Y la cosa suena Ram pa' pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa' pam Ram pa' pan Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa' pam Ram pa' pan Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Eh Mesa atrap Palo rey Rodri Molina La puso en China Es el mes atrap To' los culo pa' atras Andamo' a la fina Andamo' a la fina Ey El motor a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Cuando yo le doy como el escape suena ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene nada santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas darte envidian de frente mal Y como no sé esa nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mí una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre de ni una gota Tu gasto eres ni idiota y yo le doy un tate quieto Pa' 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 Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como al escape que ella le meta Ram pa pam, ram pa pan Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moti y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Los pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como al escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa trap Palo rey Rodri Molina La puso en China Es el mes atras Todos los culos pa atras Andamos a la fina Andamos a la fina Hey Y la motora gasolina Pa'o pa' la mami mas fina A ella le gusta que la busque con la moti y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena Ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pam pam Ram pam pam y le encanta Ram pam pam Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta que ella no es santa Y suena Ram pam pam Ram pam pam y le encanta Cuando yo le doy como al escape suena Ram pam pam Ram pam pam y le encanta Se que no tiene nada de santa A mi me volio loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no se hacen algo está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que se nalgota no perre Ni una gota tu gato era un idiota Y yo le doy un tate quieto Mesa atrás Mami Mami ponte el santa Muevelo como una marca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos besos finos En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos fino Si esa chorita sicaria Yo me lo veo un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram-pa-pam Ram-pa-pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram-pa-pam Ram-pa-pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como al escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Ey Mesa trap Palo rey Rodri Molina La puso en China Es el Mesa trap Todos los culos pa' atrás Andamos a la fina Andamos a la fina Andamos a la fina Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta Como al escape que ella le meta Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram pam pam Ram pam pam Y me encanta Cuando yo le doy como al escape suena ram pam pam Ram pam pam Y me encanta Es que no tiene na' de santa A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas hasta te envidian de frente mal Y como nos quiesan al gota hasta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos en jarra recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que es analgota No perre de ni una gota Tu gasto era un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami Ponte santa Muevelo como una maca pa' atrás Si yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me abro un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pan Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pan Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Los pibas del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa atrap Polo rey Rory Molina La puso en China Es el mes atrap To' los culo pa' atras Pa' 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 Andamos a la fina Pa' que mueva Andamos a la fina Ey Y la motora a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta que ella no es santa Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Cuando yo le doy como el escape Y suena ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene nada de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no sé esa nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mí una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre Ni una gota tu gato era un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami, mami ponte el santa Mueve loco mamá me escapa atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos paso fino en el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos fino Si esa chorita sicaria Yo me lo pego un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo ratito y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pam pam Ram pam pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque Con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron Que no tiene na' de santa Y como al escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Más atrás Más atrás Pa' los reyes Rory Molina La puso en China Es el más atrás Todos los culos pa' atrás Andamos a la fina Andamos a la fina Andamos a la fina Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como en el escape que le metan Ram-pa-pam Ram-pa-pam Y le encanta Como en el escape que ella le metan Ram-pa-pam Ram-pa-pam Y me encanta que ella no es santa Hizo una ram-pa-pam Ram-pa-pam Y me encanta Cuando yo le doy como en el escape Hizo una ram-pa-pam Ram-pa-pam Y le encanta Y es que no tiene na' de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas está de envidian de frente mal Y cómo nos quiesan algo está hasta criminal En el medio yo le meto, es que habíamos en jarra recheto Pa' mí una falta de respeto, mami que se analgota no perreé Ni una gota, tu gato eres un idiota y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami, mami ponte el sata, muevelo como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Vos sos tonto con mi bicho, yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata, lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata, solo quemamos fino Si esa chorita es sicaria, yo me abro un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora en el rato y no pueden parar Y como al escape que le meta ram-pam-pam Ram-pam-pam y le encanta Como al escape que ella le meta ram-pam-pam Ram-pam-pam y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como al escape que le meta Ey, sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Ey, Mesa Trap Polo Rey Rodri Molina La puso en China Es el Mesa Trap To' los culo pa' atrás Andamo' a la fina Andamo' a la fina Andamo' a la fina Ey, Andamo' a la fina La motora' a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena Rampampam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo ratto y no pueden parar Y como le escape que le meta Rampampam Rampampam Y le encanta Como le escape que ella le meta Rampampam Rampampam Y me encanta que ella no es santa Y suena Rampampam Rampampam Y me encanta Cuando yo le doy como le escape suena Rampampam Rampampam Y le encanta Sé que no tiene na' de santa Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no es que esa nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra recheto Pa' mi una falta de respeto Mami que esa nalgota no perre' ni una gota Tu gasto eres un lidiote y yo le ayúntate quieto Mesa atrás Mami Mami ponte esa ta' más loco como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane el tra' Yo soy tonto con mi bicho yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos besos finos En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me lo pongo un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pan Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pan Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como le escape que le meta Hey! Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Hey! Mesa trap Polo rey Rodri Molina La puso en China Ah! Es el más atrás To' los culos pa' atrás Ah! Andamo' a la fina Pa' que mueva Andamo' a la fina Ey! Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo ratito y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Cuando yo le doy como el escape suena ram pa pam Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Sé que no tiene na' de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no se hace nalgota hasta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos en jarra recheto Pa' mí una falta de respeto Mami' que se nalgota No perreé ni una gota Tu gasto era un idiota Y yo le di un tate quieto Pa pa Mesa atrás Mami' Mami' ponte el santa Muevelo como una marca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro Mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos besos finos En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos finos Si esas choritas sicarias Yo me ofrego un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moti y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en china Es el Mesa trap To' los culo pa' atrás Andamo' a la fina Andamo' a la fina Andamo' a la fina Ey Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moti y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena Ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pam pam Ram pam pam Y le encanta Como el escape que ella le meta Ram pam pam Ram pam pam Y me encanta que ella no es santa Hizo una ram pam pam Ram pam pam Y le encanta Cuando yo le doy como el escape suena Ram pam pam Ram pam Y le encanta Sé que no tiene nada santa A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no es que sea nalgota esta criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Con mi una falta de respeto Mami que sea nalgota no perre Ni una gota tu gato eres ni idiota Y yo le doy un tate quieto Mesa atrás Mami Mami ponte el sata Madre loco mamá me escapa atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia andas con este perro mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos besos finos en el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos fino Si esa chorita sicaria yo me lo pego un asesino Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam Ram pa pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram pa pam Ram pa pam Y me encanta que ella no es santa Ey! A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Y como al escape que le meta Ey! Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Ey! Más atrás Pa' los raves Rory Molina La puso en China Ah! Es el más atrás To' los culo pa' atrás Ajá! Andamos a la fina Pa' que mueva Andamos a la fina Ay! Y la motoria a gasolina Pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta Las pibas del barrio me dijeron que no tiene na' de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta Que ella no es santa Y suena ram-pam Ram-pam-pam Y me encanta Cuando yo le doy como al escape Y suena ram-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene na' de santa Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos cocos hasta el amanecer Las botas tal te envidian de frente mal Y como no se hacen al gota ta' criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra re cheto Pa' mi una falta de respeto Mami que hacen al gota no perre' Ni una gota tu gasto eres Un idiota y yo le di un tate quieto Pa' pa' Mesa atrás Mami ponte el santa Muevelo como una maca pa' atrás Si yo te tiro la paca Que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro Mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos paso fino En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos fino Si esa chorita sicaria Yo me le pego un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora nido al rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta Que ella no es santa Ay A ella le gusta que la busque Con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron Que no tiene nada de santa Y como le escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Me está dando la pena Eh Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en China Ah Es el mes atrás Todos los culos pa' atrás Ajá Andamo' a la fina Pa' que mueva Andamo' a la fina Ey El motor a gasolina Pa' pa' la mami más fina A ella le gusta que la busque Con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron Que no tiene nada de santa Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama' a tus amigos y vamo' a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta que ella no es santa Hice una ram-pam Ram-pam-pam Y me encanta Cuando yo le doy como el escape Hice una ram-pam Ram-pam-pam Y le encanta Sé que no tiene nada de santa Mami me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas de te envidian de frente mal Y como no se sainal gota está criminal En el medio yo le meto Es que había manjarra re cheto Pa' mi una falta de respeto Mami que sainal gota no perre Ni una gota tu gasto eres un idiota Y yo le di un tate quieto Pa' pa' Mesa atrás Mami Mami ponte el santa Muevelo como una marca pa' atrás Que yo te tiro la paca Que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novio anda con este perro Mirando de la entrada Si se desacata Lo hacemos besos finos En el club con la champeta O en el barrio con el vino Pa' fumar la mata Solo quemamos finos Si esa chorita sicaria Yo me abro en un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como al escape que ella le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y me encanta que ella no es santa A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y como al escape que le meta Ay Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Eh Mesa trap Palo rey Rory Molina La puso en China Ah Es el Mesa trap Todos los culos pa' atrás Andamo' a la fina Andamo' a la fina Ey Y la motora a gasolina Pa' la mami más fina